Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia y un saludo gigante aquí desde la bellísima ciudad de Girardot un saludo así especial en este fin de semana, cuando comenzamos también a entrar al fin de mes se termina el quinto mes del año, como va pasando el tiempo Viaje al espíritu, hay una serie de temas que hemos ido tratando a través del templo de Kadaisha y mirando un poquito también nuestra actitud frente con la vida, frente a las situaciones, frente a las cosas que van pasando y que de pronto no nos asomamos a tocar el espíritu humano voy a volver a tocar un tema pequeñito si bien muchos oyentes aquí en Colombia a esta hora salen de viaje y todo esto también muchísimos oyentes fuera del país acompañándonos a través de la emisora hablemos un poquito del tema se llama el juicio el arte de juzgar se hablaba con Kadaisha sobre el tema del juicio el juicio que hacemos siempre ante situaciones, ante lo que consideramos, ante lo que suponemos, ante lo que descubrimos tiene que ver no con la razón, sino con el espíritu humano hay tanta gente hoy por hoy, tantas personas que se debaten en una agonía constante de su vida donde han anidado en su corazón una cantidad de sentimientos impresionantes la gran mayoría de estos sentimientos son sentimientos destructivos que causan pena, que causan dolor, que causan tristeza, que causan malestar que producen resentimiento y llevan a la persona que lo vive, que lo siente a un infierno constante, a un día a día la persona no puede vivir en paz se llena la cabeza y su alma de un veneno impresionante recordando cosas del pasado reviviendo situaciones del pasado llenándose de un odio y de una ira que lentamente va minando su espíritu estas personas viven experiencias difíciles uno vive experiencias difíciles uno vive situaciones complicadas la gente vive situaciones raras con base en la libertad de la vida una persona que ha sido no engañada porque nadie puede engañar a nadie absolutamente si usted tiene una pareja y su pareja se fue un fin de semana con otra persona y después usted se entera no es que me engañó, me falló realmente no ha engañado se ha engañado él o ella a sí mismo pero la persona queda con tal sensación en su alma se ha fracturado su espíritu y el sentimiento se transforma en un odio acérrimo en una rabia contra esa persona pero pasa algo muy raro todos los sentimientos nocivos que podemos profesar hacia alguien nos hacen más daño a nosotros mismos que a aquella persona que es fruto de esa irradiación de energía nos destruimos nos llenamos de eso vivimos en un caos y entramos en una situación que no vale la pena si usted sufre se llena de odio se llena de rabia se llena de resentimiento no va a solucionar nada si se llena de una sed de venganza y un deseo de causar daño bueno puede terminar teniendo una cantidad de problemas inútiles que tampoco van a solucionar nada Kadecha le decía a sus alumnos hay que saber manejar nuestras emociones hay que saber pensar dentro de lo que hacemos como un juicio yo voy a juzgar a la persona por sus actos y uno de los grandes enemigos que tengo en ese juicio es mi imaginación cuando hago un juicio imagino y siempre imagino lo que no corresponde con la realidad porque no la conozco pero me dejo llevar por mi mente y me dejo llevar por mi imaginación y me dejo llenar de ese sentimiento que corresponde a una desestabilización mental emocional de un individuo el juicio es cuando juzgo a una persona por un acto cometido donde considero que me ha hecho daño lo primero cuando estoy con alguien llámese como se llame sea quien sea en la relación que sea de amistad laboral afectiva de cualquier relación ok cuando tengo este tipo de relaciones tengo que aclarar muy bien si estoy haciendo un negocio o estoy dando porque me nace dar tengo una relación con unos amigos ¿cómo es la relación con esos amigos? es una relación de amistad ok un amigo cometió un acto en contra mía habló mal de mí o me hizo meter en un negocio donde perdí dinero visto pasaron muchísimas cosas que de pronto han causado daño en mi vida entonces me lleno de una rabia ciega hacia esa persona ese es un tal por cual yo lo voy a buscar lo voy a matar quiero que le vaya mal quiero que no sé qué no, espere un momentico pare, pare, pare esa velocidad de su mente piense ¿su amigo lo obligó? bueno su amigo cometió un error pero usted era su amigo y usted lo que hizo lo hizo en amistad no en negocio puede que haya perdido pero también aprendió una lección en lugar de desgastarse en un sentimiento inútil con el que no va a recuperar nada limpie su corazón de eso y déjelo pasar ok, listo no hay problema me levanto y continúo de lo contrario pues simplemente usted va a vivir en esa situación y con todos sus amigos va a tener el mismo problema y con toda la gente que le rodea va a tener el mismo problema si es en una relación pareja en una relación pareja más que en ninguna otro tipo de relación no hay negocio a no ser que usted haya aclarado las cosas desde el principio pero si yo no tengo un negocio con mi pareja ¿por qué voy a pelear o por qué voy a recriminar o por qué voy a decir es que yo leí demasiado y usted no me dio nada me engañó mire lo que me hizo no yo no puedo hacer juicios ahora quizá pueda juzgar una situación de una persona pero también tengo que mirar en mi corazón si lo que estoy juzgando no es algo que yo también tenga en deuda por decir algo por tocar el tema ocurre que descubrí que mi novia envía fotografías por whatsapp y tiene un amigo con el que pues tiene unos encuentros y tiene una relación paralela pero yo no lo sabía entonces voy a hacerle un juicio a mi novia conseguí las claves del celular tengo las fotografías tengo las conversaciones y esta noche le voy a echar todo en cara y en bien me encuentro con ella usted es una tal por cual mire usted es esto usted es lo otro no sé qué más y mire las fotografías que usted le manda al triple no sé qué ese y empiezo a llenarme de odio en contra de las dos personas pero hay algo más que dentro de mi corazón sin que mi novia lo sospeche yo también he tenido mis aventuras yo también solo que de pronto no me dejé pillar y tengo en la casa bajo el colchón una sim card o un teléfono celular paralelo con el que interactúo con otras personas estoy juzgando algo de lo cual yo hago más y peor de lo que estoy juzgando pero yo lo puedo hacer y me digo para mí mismo si yo lo hago no es nada si la otra persona lo hace es mucho si esa persona lo hace es condenable si yo lo hago es aceptable ese es el juicio si yo no nunca lo hago y estoy limpio impoluto llega lo hizo o él lo hizo debo de comprender que está en el fuero de su libertad y tengo dos opciones desearle que sea feliz con esa otra persona porque si amo a alguien y si estoy con alguien para que sea feliz debo de tener en cuenta que esa persona será feliz conmigo o con otro ser entonces si mi deseo es amar a alguien y que ese alguien sea feliz pues que sea feliz no importa si es con alguien más pero no podría recriminar de hecho no tendría por qué esculcarle por qué buscar por qué indagar me lleno de sentimientos me lleno de dolor me lleno de amargura y de ira me lleno de amargura y de ira contra mi papá contra mi mamá contra mi familia porque considero que hay una situación injusta ¿y qué saco con eso? irradiar una cantidad de energía irradiar una cantidad de cosas hacerme un daño total llenarme de un coraje absurdo que nada me va a beneficiar y tampoco va a hacerle un daño a nadie pues no le vuelvo a hablar Kadeche le decía a sus alumnos no hay poder más grande que aquel que mira a los ojos al que le hizo daño y no siente nada y sigue siendo amigo ok a nosotros nos han enseñado una situación que tiene que ver entre el perdón y el pecado no puedo perdonar a nadie cuando hablamos del no perdón es porque no puedo perdonar a nadie no soy quien para perdonar ¿qué saco con decirle a alguien que le perdono? ¿y por qué le perdono? lo único que tengo son dos opciones o lo comprendo entiendo la situación y trato de seguir adelante o acabo no más si sigo adelante sin hacer juicios ok aquí no ha pasado nada fue tu acto fue tu deseo fue lo que tú quisiste ¿quieres estar conmigo? sigamos caminando ok no ha pasado nada es tu libertad me parece que el acto fue para mí inaceptable no puedo continuar con ello no puedo convivir con esto hasta aquí llegamos y lo voy a hacer con altura te agradezco todo fue muy chévere fue muy rico te deseo toda la suerte del mundo pero hay que hacerlo de corazón para no quedarse con ese resentimiento y no entrar a las comparaciones y simplemente dejo que eso se vaya dejo que eso pase comprendo una situación no hago un juicio tampoco perdono y tampoco condeno bajo ese orden de ideas tengo el poder de controlarme y soy un ganador si me controlo la otra persona se puede ir y vivirá una serie de experiencias y cuando uno se ha quedado quieto congelado en el tiempo y en el silencio y no molesta no llama no busca lentamente da toda la oportunidad y bueno si es para uno las cosas volverán en el futuro de pronto al cabo de un año o de unos meses hola como estás aparece un mensaje en el whatsapp y es donde la gente que rico que la gente se vaya y se dé cuenta que perdió algo que valía y no que la gente se vaya y se dé cuenta que se salvó de algo que no valía pues si usted termina una relación pareja por un caso de esos con insultos golpes violencia pues la otra persona dice uy de la que me salvé yo había quedado ahí me matan juicios el juicio de nosotros es un juicio que siempre va a ser sesgado y siempre va a ser a nuestro favor siempre el malo es el otro el equivocado es el otro pero no tenemos la capacidad de limpiar nuestro espíritu no tenemos la capacidad de calmar nuestra vida no tenemos el control sobre nuestras emociones contaba Kadecha a sus alumnos un día uno de los monjes mandó a dos alumnos a que llevaran un pequeño carruaje una especie de carretilla donde llevaban una cantidad de productos que habían fabricado los monjes y que deberían irlos a vender al mercado de la pequeña aldea del vallecito pues estos dos alumnos salieron por la mañana se fueron todo el día vendieron una cantidad de tejidos vendieron una cantidad de amuletos vendieron unas piedras que hacían en el templo talladas espectacularmente y una cantidad de tejidos que parecían una trenza de la cual pendían tres piedras y bueno eran para meditar estos monjes aprendices cuando regresaban al templo caída la noche debían pasar por un pequeño puente cuando estaban entrando a ese pequeño puente salieron unos salteadores que sabían que los monjes llevaban dinero los monjes a pesar que son expertos en artes marciales tienen prohibido pelear nunca debes utilizar lo que has aprendido para combatir siempre debes utilizar lo que has aprendido para controlarte y los monjes haciendo caso pues a esta filosofía del kung fu salieron los salteadores los hubieran podido dominar fácilmente pero no sabe que no deben actuar de esa manera y los salteadores los atracaron entonces bueno los monjes llegaron al templo tristes aburridos y hablaron con uno de los superiores y le contaron la historia entonces el superior los cogió a los dos y le dijo siéntate no podemos dejar de ir al valle no podemos dejar de llevar nuestros productos al valle y bien sabemos que en ese lugar hay salteadores que debemos hacer para la próxima oportunidad uno de ellos le contestó y le dijo maestro liberame quítame ese yugo de no poder usar mi conocimiento para defenderme y matarlos entonces el maestro lo miró y le dijo cuánto es el precio de un hombre el alumno le dijo un hombre no tiene precio maestro estás hablando de matar a un hombre que te está robando no te está quitando la vida está quitándote una pertenencia debes matarlo por ello pues es que maestro yo creo que el delincuente si me va a atracar yo me voy a defender y si tengo el conocimiento de las artes pues debo usar las artes o un arma de los ninja para matarlo y no dejarme robar por eso quiero pedirte el favor que me quites ese yugo y me permitas usar las armas siempre que salga el maestro se quedó mirándolo y le dijo ¿qué sabes tú de la necesidad de aquel que tuvo que robar? entonces el monje contestó creo que nunca en la vida hay necesidad de robar el maestro se quedó mirándolo y le dijo hace tan solo unos días atrás pasaste por la cocina mientras el cocinero estaba de espalda estiraste la mano y robaste un pan ah pero maestro yo tenía hambre y no pensé que fuera tan malo tomar un pan qué pena y qué hay en la vida del que te robó ayer piénsalo bueno el monje siguió dando un tema de filosofía imaginando una cantidad de cosas llegó al extremo es una banda no sé quién así sé cuándo y quería con todo su deseo del corazón utilizar las armas y utilizar el arte para matar a los ladrones entonces entonces el monje le dijo quédate allí sentado y ahora hablamos y se llevó al otro alumno tú qué piensas que debes hacer mañana cuando ibas pasar por el mismo puente el monje le dijo maestro primero que todo estoy arrepentido porque la culpa ha sido mía quizá yo debía actuar de otra manera ya que era el que traía el dinero debía esconderlo debí cuidarlo estoy arrepentido y te pido que me permitas abandonar el templo te fallé el superior se quedó mirando y le dijo tú no has fallado pero voy a permitir que abandones el templo pero contéstame la pregunta si mañana tienes que volver a pasar por el mismo lugar qué harías el monje le dijo solamente maestro podría esperar lo inesperado no más y solo si atentaran contra mi vida defendería mi vida porque no puedo morir sin luchar ok quédate sentado aunque la situación era similar el superior fue donde el primer monje y le dijo toma tus cosas y vete del templo y al segundo le dijo a partir de hoy eres maestro cuando yo no hago juicios cuando yo respeto la libertad de los otros cuando permito que la vida en toda su magia y todo su misterio me muestre senderos en ocasiones amigo mío sin saberlo como lo dice cada hecha le decía a sus alumnos en ocasiones hay situaciones tan supremamente difíciles de aceptar que son las que nos brindan la estabilidad en ocasiones las personas deben vivir un tipo de experiencias para fortalecer el amor en ocasiones la gente debe perder para descubrir el valor de lo que se pierde en ocasiones debemos probar nuestra capacidad de comprender pero si nos llenamos de juicios y nos llenamos de esa penumbra en nuestra vida vivimos muchos años amargados vivimos muchos años llenos de sentimientos encontrados vivimos en la dificultad vivimos en el sufrimiento los monjes normalmente en el templo tenían todos los monjes que bajar a la villa y ayudar a la gente a trabajar y ganaban algún recurso por su trabajo un día se fueron tres monjas a trabajar en una casa de niñas era un sitio donde muchas de las niñas de las veredas que no podían desplazarse para estudiar vivían en una casa y de allí iban a estudiar era como una especie de residencia estudiantil algo así y estas niñas monjas bajaban iban a ayudar a surcir iban a ayudar a arreglar ropa iban a ayudar a lavar a pintar a arreglar hacían muchas cosas en el beneficio de las demás personas y cada mes pues volvían para encontrar una respuesta de gratitud de la gente que les había ayudado las monjas llegaron y golpearon nadie respondió a la puerta bueno de pronto una de ellas se dio cuenta que alguien espiaba por un hoyito de la puerta y le dijo a las compañeras alguien nos ve pero nos desprecia la otra dijo hemos venido por lo que consideramos nuestro pero si no hay del corazón el deseo de entregar la gratitud del servicio no podemos obligar a quien así no lo quiere hacer y las tres monjas depositaron en la puerta de entrada un canasto con frutas y se fueron otra vez para el templo le contaron al superior su odisea señor allá en la casa de las niñas ni siquiera nos quisieron atender se escondieron que debemos hacer cada hecha les dijo aquel que cierra la puerta después que ha obtenido un servicio y se niega la oportunidad trata de no va a tratar de abrir esa puerta porque esa persona cada paso que da más hacia dentro de si cierra una puerta y otra puerta y otra puerta y su corazón a pesar que crea que ganó se convierte en un dolor difícil de llevar para siempre y es tan difícil de llevar que tiene que encerrarse en si mismo entonces una de las mujeres dijo maestro y si vuelven a llamar que hacemos entonces es cuando cada hecha pronuncia la frase si alguien te necesita que pueda encontrarte sin rencores sin reproches dejando el pasado donde debe estar y si te fallan una vez más espera siempre lo inesperado y actúa como te diga tu corazón ¿qué me dice mi corazón? bueno mi corazón me dice ya lo intenté una vez ayudé una vez no sirvió ayudé dos veces no sirvió la tercera vez no ayudo porque estoy causándole un daño a quien ayudo entonces no voy a intervenir en el destino de aquella persona que simplemente buscó utilizarme eso se llama el mismo equilibrio de la vida pero sin hacerme daño quedo en tranquilidad porque di porque lo intenté pero también tengo la dignidad de decir no más puedo esperar lo inesperado pero si es mi vida la que corre riesgo puedo actuar para defenderla pero todo eso está bien menos llenarme una amargura constante en mi corazón por los juicios por el pensamiento por aquel reproche por aquella herida que considero que alguien me hizo las heridas del alma amigo mío se las hace uno a sí mismo solito los celos los tiene uno consigo mismo solito la rabia la tiene uno consigo mismo solito el desdén la apatía a veces queremos que la gente actúe como nosotros queremos no como la gente quiere actuar a veces solamente miramos y sentimos posesividad sobre un cuerpo sobre una persona entonces un esposo le dice a su esposa un novio a su novia una novia a su novio cuidado estás con otra persona cuidado le abrazas cuidado le besas porque me traicionas o el día de mañana le va a decir no vayas a comer porque estarías traicionando el hogar si tienes hambre aguántate hasta que vuelvas a la casa entonces esa otra persona no tendría la libertad si quiere darle un beso a otra persona es libre de hacerlo si quiere irse con otra persona es libre de hacerlo si encuentra en otro lugar algo que alivie o que tiene su espíritu de una emoción diferente es la libertad de hacerlo siempre amigo mío en el juicio coartamos la libertad imponemos nuestra ley controlamos juzgamos condenamos nunca miramos nuestros errores nunca pensamos quizá yo sea el causante de lo que está pasando quizá yo sea la persona que he descuidado las cosas quizá yo sea el que ofrecí demasiado y he permitido lo que está sucediendo por eso antes de hacer un juicio a las demás personas hacer un juicio a las cosas juzgar a alguien condenarlo y llenarme de resentimientos y llenarme de sentimientos que no valen la pena debo mirar mi corazón debo mirar si yo fui causante de aquello que juzgo o quizá tengo un corazón con más cantidad de cosas que las mismas que estoy enjuiciando por eso hay que ver el corazón de quien es el juez si está en capacidades de condenar al reo en muchas ocasiones no pasa así la gran mayoría de ocasiones aquel que juzga es porque vive aquello que está juzgando eso es un tema muy largo y muy extenso pues bien la idea de este programa amigo mío es que llega un puente llega un fin de semana se acaba el mes de mayo empezamos a entrar a otra temporada no vale la pena llevar una cantidad de resentimientos en el corazón y siempre por favor esto va para todo el mundo siempre coloquen una balanza coloquen una balanza cuando usted tome decisiones cuando haga juicios y se llene de sentimientos encontrados coloquen una balanza cuando yo conocí a esta persona antes no existía al conocer a esta persona y compartir con esta persona amigo amiga novio novia socio trabajador lo que sea cuando yo conocí a esta persona que ha pasado en mi vida desde que estoy con esa persona y por favor mire cuántas cosas buenas llegó a tener con usted cuántas cosas buenas compartió usted qué tanto alimentó su vida y bajo ese juicio que haga o ese balance que haga mire si el acto causado es más y es mayor que todos los actos benéficos que llegó a obtener hay muchas parejas llevan 20 años de convivencia 20 años de complemento luchando trabajando construyendo sacando sus hijos adelante sacando su ocara adelante generando procesos de vida después de 20 años uno de los dos una tarde una noche se deja deslumbrar por una tentación y cae en otros brazos a la mañana siguiente se enfrenta con la realidad su pareja está herida su pareja siente que le falló que le traicionó que le engañó que le destruyó que hizo lo peor que pudo hacer un ser humano no sé qué le pasa a la gente que piensa que tener sexo con otra persona es lo peor que pueden hacerle ok es una fe es una aventura es algo que obedece a la química humana es el hambre de comerse algo diferente es un momento sin control es un accidente del destino en el amor pero bueno el mundo tiene otros juicios y a la mañana siguiente pues obviamente hay una pelea hay un escándalo hay un insulto hay rabia hay de todo hay enfrentamientos y hay coraje y hay resentimiento y hay odio entonces las dos personas se separan y el uno coge al otro que ha sido el reo lo maltrata lo saca lo aniquila lo aleja y lo hace sentir que falló pasado un tiempo cuando la mente entra con la serenidad se empieza a ver la realidad cuántas cosas hizo esa persona por usted y qué pesa más en su corazón 20 años de ayuda de estímulo o una noche de equivocación nuestro amor es tan frágil y la capacidad de entender es tan frágil que una equivocación pudo más que 20 años pero bueno por eso depende de quien juzgue hay que mirar siempre las dos caras de la moneda la que hay en el corazón del juez y la que hay en el corazón del reo una invitación mañana para todo el mundo mañana viernes fin de semana invitación para toda la gente a Wicca pilas con el libro el herbolario pilas a llevar la fotografía mañana invitación para todo el mundo a partir de las 9 de la mañana y a las 9.30 de la mañana tendremos el mundo buenos días a través de Radio Cronos cuando entramos a este puente larguísimo les envío calor aquí es de la ciudad de Girardot les envío un abrazo un beso nos vemos mañana dulces sueños feliz noche y por favor piénselo limpia su corazón de sentimientos sea libre y deje que las personas también sean libres nos vemos chao chau